El nuevo lienzo, un charro en la isla San Marcos, así quedamos, así quedan los caballos, poniéndose en riesgo, todo. Nuevamente los privilegiados, vean que están allá, los metieron al parco, nada más los privilegiados, toda la gente común y corriente, como nosotros, aquí estamos, el espectáculo prácticamente no está andando solo, que la gente está metida acá. Gracias.